Bueno amigos pues como ustedes saben Cristiano Ronaldo está de vuelta en Manchester y los rumores de su salida están muy próximos. De hecho justo cuando estaba haciendo este vídeo Cerezo dijo que es imposible que Cristiano Ronaldo llegue al Atlético de Madrid pero rumores como los de Manu Sainz siguen insistiendo y él está muy cercano a Cristiano que Cristiano llegaría. En este vídeo les hablaré de cómo sería el once donde ustedes pueden ver si realmente a Cristiano le conviene. Como ustedes sabrán a mí no me gusta mucho la idea de que llegue al Atlético de Madrid pero si al final ningún equipo lo quiere como Chelsea o el Bayern Múnich que acaba de fichar un delantero muy joven pues ya lo comenté en este vídeo Cristiano tiene que ir a un equipo donde juegue Champions y creo que el Atlético será su última opción de todas. Y comenzando pues ustedes saben que soy fan del Real Madrid y justamente no me gusta por la rivalidad y más allá y dejando fuera la rivalidad pensando solamente en Cristiano que evidentemente pues él tiene que ver por sus últimos años de carrera y si a él no le importa yo creo que cuando el Madrid no lo quiere de vuelta Cristiano tiene todo el derecho de ir al equipo que él quiera ir porque él ha hecho el esfuerzo de regresar al Madrid y pues el presidente no lo quiere. Entonces mi más grande problema con el Atlético de Madrid no es que no tenga buena plantilla. Cuando ustedes vean la plantilla se van a dar cuenta de que el Atlético tiene una gran plantilla pero si algo que hemos criticado de este Atlético es al Cholo Simeone. O sea desde una visión neutra yo solamente criticaría por qué demonios Cristiano tendría que un equipo de Cholo Simeone. Porque justamente pensando en que Cholo Simeone por primera vez cambiara y aprovechar esta gran plantilla que tiene ya que el año pasado me parecía que el Atlético de Madrid estaba por delante de Real Madrid o Barcelona para conseguir al menos el título de liga porque tenía una gran plantilla. Y si yo pensara en un Atlético de Madrid pues ofensivo podríamos intentar ver por ejemplo una mezcla de lo que vimos el año pasado donde el Cholo Simeone juega con una línea de 5 atrás o con 3 centrales y justamente les traigo un 3-5-2 o puede ser también un 3-4-3 que vimos al Cholo Simeone emplearlo el año pasado. Me gustaría ver tal vez a Kondogbia en esa línea defensiva junto con Jiménez y Savic. Viendo esto creo que puede tener solidez defensiva evidentemente y después tenemos dos fichajes que va a ser el Atlético. Witzel llega a este Atlético de Madrid creo que va a jugar. Me parece que aunque ya tenga 33 años sí es siendo bastante bueno. Y tenemos a Molina que está batallando para ficharle pero con un 11 sí es donde se aprovechan más sus capacidades ofensivas, sus virtudes ofensivas porque tiene desborde, porque le gusta llegar, incluso hacer disparos y también tiene buenos centros. Esto podría ser bueno para Cristiano. Y pues del lado derecho tenemos un Yannick Carrasco que evidentemente es de lo mejor que vimos del Atlético de Madrid la temporada pasada. Es un demonio por ese lado izquierdo, tiene un desborde impresionante, ha hecho partidos espectaculares. El Cholo lo está recuperando muy pero muy bien. Me parece tal vez el jugador más peligroso del Atlético de Madrid, el que creo que cualquier equipo grande quisiera tener en su equipo. Y algo que desaprovecha mucho Simeone. Tienes semejante jugador ofensivo con semejante desborde y evidentemente pues es buenísimo Yannick Carrasco. Y por eso pongo este doble pivote con Witzel y Llorente porque en esos jugadores que sean físicos, con ida y vuelta Llorente es un box to box. Yo sé que el Cholo lo usa más por el lado derecho pero ahora con Molina creo que Llorente puede volver a su posición más original, por así decirlo, a la mitad de la cancha. Y es buenísimo, o sea Llorente tiene llegada defensivamente, es bueno. Al mismo con Dogbia que seguramente a lo mejor no lo use como defensa sino también en esta mitad de la cancha podremos llegar a ver a los 3 tal vez. Y tiene también más solvencia defensiva porque esto podría ser también un 4-3-3. Y más esta defensa puede darle ese equilibrio a que este equipo pueda ser bueno ofensivamente. Así Molina puede preocuparse más por labores ofensivas. El mismo Yannick Carrasco va a estar más atento. Cuando estén en defensa Llorente puede apoyar a Molina. Y se puede generar una especie de línea de 5 donde Jiménez tal vez quede un poco más por el lado izquierdo, no sea lo suyo. Y por eso es lo que creo de que tal vez con Dogbia no llegue a jugar en esta posición. Si no más bien lleguemos a ver hermosos y es que recupera el nivel. O quizás Reinildo, tal vez a Lodi ponerlo a un lado de Jiménez. Pero es que yo creo que Llorente tiene que jugar y por eso para encontrarle espacio a un con Dogbia que me parece que ha entrado muy bien en esta plantilla. Más un Witzel que es un nuevo fichaje. Es de las mejores formas que tengo para encontrar el lugar a los 3 y tener un equipo ofensivo arriba. Entonces, tenemos a Carrasco, a Molina y arriba de ellos creo que podríamos ver ya sea Correa y Joe Félix como falsos 9. O si no Griezmann como falso 9. Pero seguramente Griezmann por derecha pueda tener más soltura, ser más importante y aparte apoyar defensivamente. De igual forma, la mejor Griezmann puede jugar como media punta y tener arriba a Correa o Joe Félix acompañando a Cristiano como los dos puntas del equipo. También podría ser esto. Entonces, esto podría ser ese intercambio entre Cristiano arriba como punta, tener por detrás a Correa y a Griezmann. O tener arriba a Cristiano y a Griezmann y Joe Félix y Correa de media puntas. O Griezmann de media punta porque baja mucho a defender. Más Correa y Joe Félix y Cristiano arriba. Podría tener estas alternativas ofensivamente. Y cuando vemos este equipo, pues justamente pensamos en, oye, el Atlético no tiene para nada mal equipo. Este es un equipo bastante equilibrado, bastante bueno. Y Cristiano podría hacer pelea en la Liga Española con este equipo. O sea, fácilmente pueden competirle a un Barcelona y a un Real Madrid. No es una locura pensar en Cristiano en el Atlético. La locura tal vez sea que es el Atlético de Madrid. Pero ya hay personas, fans del Atlético, diciendo que Cristiano haría una limpia. Y que hace falta traer un jugador así para que se vuelva a ganar. O sea, vean lo increíble que es. El otro 11 alternativo sería eso. Ver al Cholo, desistir de tal vez ese 4-4-2. Que tal vez sea lo que más puede llegar a utilizar. Que ahí sí no me gustaría ver a Cristiano con un 4-4-2. Pero creo que sería mejor hacer un video aparte de por qué a Cristiano no le conviene ir al Atlético. Pongan acá abajo, si quieren, un video de por qué no le conviene. Pero pensando en otro 11 ofensivo, pues podría ser simplemente ese cambio que les digo. Ponga con Dogbia por detrás de Llorente Witzel. Está la línea de 3 en el medio campo. Jiménez y Savic atrás. Molina jugaría. Pero tendría que sacrificar a uno de los de arriba. Es el problema. Carrasco tiene que jugar. Cristiano lo pondríamos de 9. Y tendríamos que ver ya sea Griezmann, Correa o Joe Félix por el lado derecho. Ese es mi problema con un 11 que sea un 4-3-3. Por eso insisto en que creo que tiene mejor acomodo un 3-4-3 con Dogbia atrás. Y eso. La subida de Carrasco más la entrada de Molina. Sea como atacar con 5 jugadores. Witzel que tiene un gran remate. O sea, realmente Witzel me parece que está muy infravalorado. Y podríamos ver un Atlético bastante bueno. Pero sigue siendo ese mi problema. Está el Cholo Simeone. Esto es lo que yo creo que puede ser como potencial bueno el Atlético. Pero el Cholo puede cortar todo lo principal que pensemos. Porque siempre va a haber partidos en los cuales puede meter un gol. Pero luego se echa para atrás. Si estuviera no sé un Marcelo Gallardo o algún otro entrenador. Incluso Pochettino. De verdad. Si Pochettino estuviera en este Atlético de Madrid. Yo podría pensar en es una buena opción para Cristiano. Porque creo que podría jugar así. Pero es que el Cholo va a tener eso. Partido de metemos un gol. Nos echamos para atrás. Y a la contra. Y si a la contra tienen opciones. Tienes a Cristiano que es un maestro en la contra. Tienes a Griezmann, a Correa, Joe Félix, Carrasco. Si te matan a la contra. Pero es horrible tener que estar a merced de lo que haga el rival. Y siempre sucede lo mismo. Puede ir ganando el partido. Se echa para atrás. Le remontan. Y luego ya en los últimos minutos. Tiene que ir a por el partido. Y siempre le falta un poquito de tiempo para sacar el resultado. Pero bueno. Dejando fuera que algunos seamos madridistas. Y pensando en Cristiano. Y pensando en un equipo donde pueda ganar. Pues todo. La Liga Española. Champions. Viendo este once. Ustedes pónganme aquí abajo. Si creen que sería buena idea para Cristiano. No terminar llegando a este Atlético de Madrid. Y si creen que con este once. Se le puede competir a un Barcelona. Y al actual campeón de Champions. Y de la Liga Española. Y que Cristiano pueda cumplir con su reto. De volver a ganar Champions. Y no solamente eso. De hacer por primera vez. Al Atlético de Madrid campeón. Eso lo haría el jugador más importante. En la historia del Madrid. Pero también del Atlético. Porque por más que quieran. Que sea el máximo goleador. En la historia del Madrid. En solo nueve temporadas. Todo lo que consiguió. No se lo puede quitar el madridismo. Florentino Pérez. Nunca podrá borrar la historia de Cristiano. En el Real Madrid. Y si el Atlético. Puede conseguir su primera Champions. Va a ser gracias. A Florentino Pérez. Entonces pongan abajo lo que piensen. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos. En el próximo video. ¡Sí!